Silveira Silveira Por adentro quiere Tucio Dominando Eduardo Nicolás Centro de Tucio para Silveira GOOOOOOOL GOOOOOOOL La independiente llegó Silveira después del centro de Tucio Para los 7 minutos y medio Poner el 1-0 a favor del Rojo En Mendoza frente a Godoy Cruz Nada había pasado hasta aquí En el amanecer del partido 8 minutos Y algunos intentos de Godoy Cruz Hasta que llegó el grito de Silveira Que también le había marcado a River Y a Newbens En este caso de cabeza ¿A dónde estaba parado Silveira? A ver Si tomamos como referencia La línea del área grande Parece que el pie derecho de Sigali Lo termina habilitando A Silveira que De arremetida Libre de marcas Ganándole la espalda al hombre nacido en campana Termina convirtiendo Termina fusilando Termina fusilando A Torrico En Mendoza Dependiente dijo gol Ese era el dato ¿no? Te dije linda ciudad Caliente No me dijiste nada Dije buenas mujeres, lindas mujeres Y bueno Veo como es esto Se viene el tomba Castillo Castillo ¡Gol! 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 De Godoy Cruz Tuvo revancha rápido El Tigre Jaime Castillo Pone las cosas 1 a 1 En casi 20 minutos De primer tiempo Habíamos recordado Habíamos recordado el paso de Castillo Por Independiente En partido 100 goles Quizás por esto de que siempre Cuando jugás contra tu ex equipo Estás cerca de convertirlo Y Castillo Cumplió con esa vieja ley del ex Se volvió a filtrar otra vez Entre Mareque y Galeano Por el sector izquierdo defensivo No lo gritó Después de haber cruzado el remate Palo y adentro Desde... Santiago de Chile Nos cuenta que La Universidad contrató a Guillermo Marino Quiere saber en que posición juega Y que podemos esperar de él como jugador Ya te contamos Claro El hombre que pasara por Boca Por Newells Centro de Villar Salía gol ¡Gol! ¡Gol! Diego de Cruz Llegaba a Villar para meter el centro Y Salinas De primera Como venía el latigazo Nada que hacer para Gavarini Lo gana el tomba 2 a 1 frente Independiente Es cierto Es cierto No había pasado mucho Salinas se va a ganar la amarilla Por festejar Sin la camiseta Por sacarse la camiseta Pero buena definición del hombre que jugaba en Villa San Carlos En la cuarta categoría del fútbol argentino A la carrera Como viene El latigazo De media vuelta Pica y adentro Inmóvil Gavarini Preguntaban por qué Carranza estaba en el banco Y si si le fue ganando el puesto Jairo Qué está que tiraste Jairo Sánchez 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 Gol 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 De Godel Cruz Arrancó la jugada con un taco majestuoso de Jairo Castillo Lo había perdido Patito Rodríguez Y Sánchez fue, 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 fue Y le pegó Gol de Sánchez Gol de Godel Cruz Gol de Godel Cruz Gana el tomba 3 a 1 frente al rojo Gol Parece ser una cuestión de decisión Julián El que encara El que se anima El que recupera Pasa y va Y no lo frenan Virtuosismo en la recuperación Con taco incluido Decisión para encarar a la defensa Y precisión a la hora de cruzar el remate ¿Te acordás como en los viejos parques de diversiones? Tres tiros 100 Cuando volteabas con tres tiros La botellita Y te llevabas un premio Tres llegadas Nuevo tiro de esquina Para Godel Cruz Que va a entrar Rojas Va el zurdazo al área El cabezazo Gol 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 De Godel Cruz Llegó Curbelo Para poner el cuarto En el arranque del segundo tiempo Por las dudas Si es que Independiente lo quería ir a buscar Lo gana el tomba 4 a 1 frente al rojo Ya está Partido liquidado Habrá que ver cuál es la diferencia final ahora Entre Godel Cruz Y si se florea el equipo de Asad Y esta pinosa imagen Esta lastimosa realidad de Independiente de Avellaneda Centro Franca entrada Libre de marcas A la carrera Entre los dos centrales Entre Silvera que estaba allí Haciendo sombra Frentazo y cambiándole la dirección al balón Que ahora Haciendo sombra Cu gods Se va a quedar En la palma